fácil ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Ustedes recuerdan cuando el oficialismo se puso con aquella necedad, aquella, discúlpenme la expresión, aquella valurdería de poner en las oficinas públicas unos avisos que decían se prohíbe hablar mal de Chávez. Aquí no se habla mal de Chávez. En primer lugar que era mentira porque la gente no está hablando mal de Chávez. La gente habla mal de Maduro. La gente habla mal de Diosdado. La gente habla mal de esa caterva de sujetos que han demostrado hasta la saciedad, su ineptitud y su corruptela. De eso es de lo que la gente habla mal. Es más, y con esto simplemente relato mi experiencia como comunicador popular, como reportero en las zonas populares. La gente y específicamente los chavistas de los barrios siempre decían lo siguiente. Mi comandante tiene buen corazón. Mi comandante lo que está es mal rodeado, decían. Está mal rodeado. ¿Y está mal rodeado por quiénes? Ah, bueno, por estos tipos que tienen ahora en primera persona el ejercicio de las palancas del poder. Así que eso de esa gente era o es de quien los ciudadanos, incluyendo los chavistas, hablan mal. ¿Cuál fue la reacción entonces de la cúpula de los enyufados? Ah, bueno, prohibí que se hablara mal con el pretexto de que aquí no se habla mal de Chávez. Bueno, vale. Algo parecido está ocurriendo en el ámbito opositor, ¿no? Algo similar está ocurriendo en el ámbito opositor. Cualquier reflexión crítica, cualquier reflexión que proponga hacer cambios en el diseño, en la estrategia, en la táctica, en la manera de hacer política, entonces saltan unas personas a decir. Ah, pero es que te estás metiendo con fulano. Es que te estás metiendo con sultano. Es que estás agrediendo a tal o a cual. Miren, señores, yo se los voy a decir con toda claridad. Jesús Torrealba, el hijo de la señora Marina, en tanto que activista social, en tanto que activista popular, en tanto que demócrata y militante de base de la unidad, no tiene absolutamente ningún tipo de aspiración a cargo alguno. Y mira que se han cansado de ofrecerme candidaturas a alcaldías, a diputaciones, a lo que sea. Y siempre mi respuesta ha sido no, señor, yo no fumo de eso. Gracias. ¿Por qué? Porque mi vocación es la de activista popular. Yo soy de los convencidos de que nosotros tendremos mejores gobiernos cuando tengamos mejores ciudadanos que trabajen, que vigilen, que exijan a los gobernantes hacer mejor gestión. Y por eso yo creo en el trabajo de base que desarrollo. Ahora, eso no significa que uno no tenga una opinión para generar cambios, ¿no? Sobre todo en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Esto quiere decir que uno está a favor de uno o a favor de otro. No, ustedes saben, yo no milito en ningún partido político. Yo soy amigo de todos y les busco votos a todos, como se lo buscamos en el 2015 cuando vencimos de manera arrolladora la maquinaria del PSUV en las elecciones parlamentarias. Yo les busco votos a todos. Ahora, con esa autoridad moral tengo que decir en este momento, señores, ¿cómo es posible que un régimen sin liderazgo, sin carisma, sin dinero, que un régimen como el de Maduro no solamente siga allí, sino que además aparente una fortaleza inmensamente mayor que la que tenía hace cinco años? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que frente a esa realidad no se instrumenten, no se diseñen, no se articulen los mecanismos para que tanto la táctica como la estrategia opositora tengan un mejor diseño para arrojar un mejor resultado? ¿Qué vamos a esperar? Vamos a seguir indefinidamente en esta situación en la que tenemos un gobierno de facto y un gobierno imaginario. Vamos a seguir en esto, porque les digo una cosa, llegó el coronavirus y el coronavirus le pone un horizonte temporal distinto a la crisis política venezolana. Había gente que pensaba que eso que llaman el equilibrio catastrófico, este empate en la que el gobierno no puede acabar con la oposición y la oposición no puede salir del gobierno, que eso iba a ser eterno y se iba a conformar una especie de modo vivendi donde la gente iba a estar pues eternamente en esa situación. Pues no, chicos, llegó la pandemia y la pandemia, repito, le coloca un vector tiempo distinto a esto. El régimen es insostenible, sí, pero para salir del régimen es necesario articular una fuerza social y una fuerza política en el país que haga exactamente lo que hay que hacer y lo que hay que hacer ni es contratar mercenarios, no ni es seguir diciendo que esto va a ser rapidito, este que mañana nos vemos o inventa cosas como las del 30 de abril o el 23 de febrero del 2019. No, lo que este país necesita es que esta inmensa fuerza social que somos los venezolanos que queremos cambio, el 90 por ciento del país se convierta en fuerza política y genere los cambios en el alto gobierno y en la maquinaria del Estado. Eso es lo que necesitamos. Esto no se trata de un quítate tú pa ponerme yo. Esto no se trata de quitar al partido tal y poner al partido cual. Esto no se trata de quitar al joven Guaidó y poner a otro fulano. No, chico, yo lo he dicho. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que los ciudadanos tenemos derecho a ejercer legítima presión para que nuestros dirigentes sean la mejor versión de sí mismos y estén a la altura de la crisis y del dolor de los venezolanos. Eso es lo que yo creo y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso ustedes ven los trabajadores, ustedes ven los documentos de la sociedad civil exigiéndole a la clase política y sobre todo a la dirigencia opositora que dejen la soberbia, que entiendan que no lo están haciendo bien, que no pueden seguir diciendo vamos bien, vamos bien, vamos bien. Confía en nosotros. Nosotros sabemos cosas que ustedes no. Las cartas, todas las cartas están sobre la mesa y algunas debajo de la mesa también. Chico, no se puede seguir en eso porque tiempo que pasa es tiempo que literalmente muere gente de hambre, de dolor, de penuria, de mengua, de falta de medicinas o de exceso de plomo en la violencia urbana. ¿Entienden? Entonces repito y con eso creo que cierro ese capítulo. Nosotros no estamos aquí para agredir a nadie. Nosotros estamos acá para exigir que la clase política y sobre todo que nuestra dirigencia, la dirigencia democrática se coloque a la altura y que en lugar de dar explicaciones y peleas entre ellos, le propongan al país, en primer lugar, un objetivo claro y en segundo lugar, una manera también nítida de cómo llegar a ese objetivo. Es demasiado importante, demasiado importante porque, subrayo, lo que se nos va aquí no es cualquier cosa. En épocas anteriores, si la oposición se equivocaba, perdía votos o si o perdía puestos, perdía gobernaciones, perdía alcaldías. Hoy las equivocaciones en política cuestan vidas y por eso nuestra preocupación solidaria, afectuosa, amorosa incluso, pero muy firme, muy firme. Nosotros tenemos que decirle a quienes tienen hoy la aspiración de ser poder que tienen que serlo, pero con un cable a tierra muy, muy claro, muy claro. Aquí no se trata de salir de la soberbia autoritaria madurista para meternos en otra soberbia autoritaria de otra naturaleza. No, señor. Aquí se trata de entender la profunda crisis que se encuentra nuestro país. Aquí el problema no es si Maduro se mantiene en el poder o si llega al poder Leopoldo López o Enrique Capriles o Henry Ramos o quien sea. No, aquí el problema es que lo que está en cuestión es la continuidad del proyecto nacional venezolano, que Venezuela sigue haciendo algo parecido a un país, algo parecido a una república. Eso es lo que está en cuestión.